Durante su mandato, el presidente Barack Obama ha ofrecido por lo menos 16 discursos después de un tiroteo en los Estados Unidos. Obama calificó lo ocurrido en Orlando como un acto de terrorismo y odio. Pero el problema va más allá. Primero, porque el asesino había sido investigado previamente por el FBI. Y segundo, porque aquí se puede comprar un arma letal como la usada en la masacre en solo minutos. Sobre esto hablamos con el congresista republicano Mario Díaz-Balart. Congresista Mario Díaz-Balart, muchas gracias por estar con nosotros. Y obviamente todos seguimos conmocionados por lo que ocurrió en Orlando. Y la pregunta sería en este momento, ¿qué falló? ¿Usted cree que qué fue lo que pasó para que ocurriera esta masacre? Félix, yo creo que muchas cosas fallaron. Este es un individuo que la FBI había entrevistado en dos ocasiones. Estuvo en la lista de posibles terroristas y se le quitó. Se quitó de esa lista. Hay que preguntar por qué. ¿Por qué a un individuo que se sospechaba? ¿Por qué se paró de estar revisando a este individuo? Y hemos visto un incremento, desafortunadamente, en el número de ataques aquí, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, casi media docena de ataques hemos sufrido aquí en territorio americano, después del 9-11. Y yo creo que tenemos que ver qué más se puede hacer. Obviamente, no estamos haciendo suficiente para seguir a estas personas y para seguir buscando a los que se pueden sospechar de posibles vínculos con el terrorismo. ¿Usted piensa que sí se pudo hacer algo más? Eso hay que ver. O sea, obviamente, la FBI y todos nosotros vamos a estar investigando a ver qué es lo que falló, por qué se falló. Pero aquí yo tengo una lista de muchísimas páginas que son casos, cada uno de estos es un caso específico de actos de terrorismo, de investigaciones de terrorismo que están ocurriendo hoy en día. Algunos que se han podido parar, otros que siguen en investigación. Hay aproximadamente 1.000 casos que están siendo investigados hoy en día en cada estado de la nación, los 50 estados. Y por lo tanto, efectivamente, lo que usted dice es verdad. Que cualquier momento en donde no se agarra uno de estos terroristas puede haber otro acto de terrorismo. Por eso lo importante es analizar en dónde se falló, pero qué podemos hacer para más agresivamente, a través de nuestros sectores de inteligencia, más agresivamente seguir filtrando, analizando a estos individuos, a ver si hay otra forma de más agresivamente seguirlos, si se sospecha de que ellos son problemáticos, que tienen algunos vínculos con grupos terroristas, o que tienen personas alrededor de ellos que están vinculados con estos grupos terroristas, hay que ser más agresivos en seguirlos, en buscarlos, y si hay que arrestarlos, arrestarlos. Congresista, otro tema. Obviamente, esta tragedia se da en medio de unas elecciones presidenciales, y obviamente va a ser tema necesario de toda la discusión política en este momento. Y yo le preguntaría por su candidato, o el presunto candidato del partido republicano, el señor Donald Trump, y le preguntaría, ¿usted se siente bien como republicano de la manera como Donald Trump ha manejado el tema del atentado? No, no me siento absolutamente satisfecho ni bien como él lo ha manejado, pero tampoco me siento bien como la señora Hillary Clinton trató con el tema del terrorismo cuando ella fue secretaria de Estado. Así que yo creo que la actitud y la respuesta del señor Trump es totalmente inaceptable, igual que el historial de la señora Clinton, decir que el señor Assad era un reformista, también ha sido absolutamente negativa. Desafortunadamente yo creo que tenemos dos candidatos a la presidencia que no entienden y no saben cómo enfrentar esta situación que es extremadamente delicada, peligrosa, y por lo tanto, nosotros en el Congreso ya hemos aprobado múltiples leyes que estamos esperando algunas que se conviertan en ley para, de nuevo, reforzar la lucha contra el terrorismo, y nosotros en el Congreso vamos a hacer todo lo posible para evitar que esto siga sucediendo. De nuevo, hemos tenido cinco atentados serios, muertes aquí en el territorio norteamericano, solamente en los últimos siete u ocho años. Y otro tema de discusión que aparece nuevamente, el tema del control de armas, y hay una cifra. El día del atentado era el día 163 del año. Para ese día ya se habían cometido en los Estados Unidos 173 tiroteos, y cuando hablamos de tiroteos, estamos hablando donde hay por lo menos dos o tres víctimas o más. ¿No es hora de cambiar algo? Es interesante, la mayoría, o por lo menos un gran número de esos tiroteos son en ciudades, por ejemplo, Detroit, que tienen unas leyes muy fuertes en contra de las armas, o sea, donde no se permiten tener armas. Lo importante es no negarle la protección y las armas a los que no violan la ley. Y es interesante, muchas de estas leyes que se están hablando no hubiesen hecho nada para que este individuo en Orlando no hubiese tenido esas armas. La respuesta no es quitarle las armas a los que se pueden defender, las personas decentes, para que se puedan defender. La respuesta es hacer todo lo posible para que estos delincuentes o terroristas no puedan obtener esas armas. Ahí es donde está el problema. Pero, en este punto, entiendo que una discusión sobre quitar las armas en los Estados Unidos es imposible. Está claro, por orden constitucional y demás. Pero el tema específico, por ejemplo, de los fusiles de asalto, el AR-15, Ronald Reagan, que es el gran símbolo para el partido republicano, en su momento se opuso al porte de rifles de asalto como el AR-15. ¿No se podría avanzar, por lo menos, en ese sentido? De nuevo, la pregunta es, ¿a quién se le quiere quitar? ¿A los delincuentes? ¿A los terroristas? Muy bien. Pero si el tema es quitarle un derecho a las personas que no violan la ley, que no rompen la ley, que son decentes y que, por cierto, pueden utilizar eso o como hobby o para proteger a sus familias, quitarle algo a las personas que no han cometido y que no cometen delitos. Porque los que son los terroristas, lo utilizan para actos de terrorismo, terrorismo yo creo que no tiene ningún sentido. Congresista, muchísimas gracias. Este es un debate que obviamente no vamos a poder cerrar acá en este momento. Volveremos a hablar de él en algún otro instante. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Muchísimas gracias. Y ahora, para tener otro punto de vista, nos acompaña la congresista demócrata, Loreta Sánchez, quien forma parte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Congresista Loreta Sánchez, gracias por estar con nosotros. Y obviamente esta semana el tema es la masacre de Orlando. Y usted, como miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, pues tiene acceso a información muy importante. Y una de las preguntas centrales en lo que se ha conocido hasta el momento es por qué si el hombre que cometió esta masacre había sido seguido por el FBI durante dos años, ¿fue abandonada esa investigación y volvemos a saber de él ahora cuando comete esta masacre? Pues lo que pasó es que estábamos hablando con él, descubrimos todos sus e-mails, todo lo hablamos con gente que conocía y por diez meses no hallaron nada los policías. Así es que dejaron, lo dejaron ir y no tenían nada. Lo quitaron de la lista de posiblemente ser terrorista y pues porque no tenían ningún detalle que le decía que algún problema existía. ¿Pero no le parece que eso demuestra que hay un problema? ¿Hay un problema en la manera como se investiga a posibles sospechosos, visto el desenlace fatal del que estamos hablando? No necesariamente, porque nosotros tenemos derechos civiles aquí dentro de los Estados Unidos garantizados por la constitución. Así es que no podemos investigar todo sin tener permiso sobre estos derechos civiles. Pero lo que nos dice es que los terroristas o estas personas que van a hacer este tipo de cosa están entrenados de no hablar de cosas, de no estar en ninguna causa, de no estar en grupos con gente, de no participar en nuestra comunidad para que no puedan tener detalles de lo que están haciendo. Claro que sí. Y entiendo que es una labor difícil. Las autoridades tienen que acertar de 100 casos, 100. En cambio, para los terroristas, un solo error o tiene unas consecuencias, un solo error de vigilancia puede tener consecuencias como estas, pero la preocupación sigue siendo la misma. ¿Cómo evitar que haya otros lobos solitarios como este que puedan cometer otra masacre parecida? Sí, pues lo que yo he dicho ya por muchos años es que primero en la lista de lo que nosotros tenemos que cuidarnos es estos lobos solitarios. Inmediatamente es el peligro para nuestro país. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con las policías al nivel local, al nivel estatal, al nivel federal, estamos hablando y viendo los detalles de cuáles tienen, qué tienen. Así es que estamos unidos en trabajando lo que vemos. Y no teníamos esto antes del 11 de septiembre, del ataque del 11 de septiembre. También algunos de nuestros derechos civiles ya no los tenemos, nos pueden escuchar, pueden tomar nuestras llamadas, etc. Y tenemos más tecnología para ayudarnos en estas cosas. Pero al mismo tiempo, tenemos varias cosas que no están trabajando. Por ejemplo, ¿por qué este tipo de rifle todavía lo estamos vendiendo en nuestro país? Eso es lo que el Congreso necesita ver. Ese es el otro debate, sin duda, el de la proliferación de armas y el acceso fácil a un fusil de asalto como este. La pregunta sería siguiente. Hemos visto esto en muchas ocasiones. Ocurre una masacre, viene un debate, viene una discusión sobre la facilidad para el acceso a las armas, pero después todo se olvida. Incluso, muchos compañeros suyos, demócratas, han evitado cualquier posibilidad de control de armas. Sí, y yo creo que, aunque tenemos este, ataque otra vez, mira, no hicieron nada después de Sandy Hook, que eran todos niños en las escuelas. Así es que, yo creo que realmente podemos hablar de esto, podemos debatar, podemos tratar, especialmente los demócratas, la mayoría de ellos, poner algo, una ley, una propuesta, pero yo creo realmente que los republicanos, quienes controlan también el Senado y la Cámara de Representantes no van a hacer nada. Por último, le quiero preguntar por el efecto político que tiene esta masacre en Orlando. Estamos en medio de las elecciones, unas elecciones muy complejas. ¿A usted, como demócrata, no le preocupa que el miedo que genera una circunstancia como esta favorezca las tesis de Donald Trump? Yo creo que no. Yo creo que, por supuesto, el pueblo americano ahorita tiene bastante miedo y lo tenían después de San Bernardino y lo tenemos todos porque mandar a nuestros hijos o ir a un club y tener esto y que esto pase pues nos pone miedo en todos. Pero yo creo que, yo creo que en noviembre, ya que vienen las elecciones, yo no creo que va a tener el impacto contra los demócratas. Si algo, quizás lo tenga contra los republicanos porque no quieren hacer nada sobre el control de las armas. Y, por ejemplo, en su caso personal, usted que es aspirante al Senado y podría ser un hecho histórico su llegada al Senado de los Estados Unidos, ¿qué efecto tiene en su contienda personal electoral lo que está sucediendo? Pues porque yo tengo tanta experiencia por 20 años, no solamente en lo que es el terrorismo, pero también con las fuerzas armadas, los poderes diferentes que tienen, los diferentes niveles del gobierno, qué estamos haciendo, con quienes hablamos, la experiencia que yo tengo, yo creo que me ayuda en esta elección después de lo que pasó en Orlando. Congresista, muchísimas gracias y mucha suerte en su aspiración. Gracias, Fiel.